Bueno, no quedaba otra. Si queremos sostener este esfuerzo total, que estamos asumiendo gobierno central, regional, locales y la población, era necesario esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir sosteniendo esto. Es posible solamente con la colaboración de la población. Son medidas durísimas. No es fácil. Viene otro despacho que hay que empezar a trabajar el tema de los estados emocionales que hay por el aislamiento ya prolongado, que es una tarea todavía pendiente. Felizmente, nosotros hemos empezado a trabajar anticipadamente la distribución de alimentos, que es lo que ha anunciado el presidente con esta entrega de 200 millones a todo el país, para que puedan ser utilizados estos recursos en la abastección italiana. Alcalde, de pronto, ¿tiene una idea usted de cómo debe componerse la canasta básica familiar que va a proyectar la municipalidad? ¿Y cuál va a ser el errado de acción? ¿La municipalidad de Tarapoto va a atender sólo el distrito de Tarapoto? Porque van a llegar también recursos para los municipios distritales. Mire, en realidad, en la medida que la propia entrega de los 200 millones va a alcanzar a todos los municipios, sin distinción a los 1.874 entre provinciales y distritales, se entiende que van a contar con recursos, no muchos, pero sin embargo eso va a permitir, entre otras cosas, cubrir una canasta básica y de forma inmediata. Hoy día, independientemente de esta acción, nosotros como municipios provinciales hemos hecho, por ejemplo, entrega de un importante lote al alcalde de Chasuta, pero estamos también en condiciones de apoyar a los distritos que de manera organizada, por lo menos tenga un registro, digamos, muy organizado, de un padrón de los posibles beneficiarios, y eso lo vamos a hacer porque creo que nos corresponde en calidad de municipio provincial. Pero necesitamos, ya hemos abierto mucha comunicación en este momento con los alcaldes distritales, y estamos en condiciones de apoyar a los estimados, Ramón. Correcto, a ver, pensemos en lo siguiente, hay recesión, hay paralización de la economía en los abarroteros, como conocemos a los empresarios que venden productos enlatados, arroz y lo demás, pero también tenemos productores de arroz, alcalde, que tienen estoqueados en su granja, en su chacra, el arroz. Tenemos a productores directos que vienen a los mercados, con su yuca, con su plátano. De pronto, creo que habría que buscar un mecanismo de beneficiar a todos, componiendo una canastita básica familiar para que todos se mojen. No sé, se me ocurre una idea y ojalá... Extraordinaria tu intervención, porque creo que este es el momento en que siendo solidarios realmente acudamos precisamente a esos productores menores que tienen los productos básicos de Pangeval, y nosotros vamos a tener que hacer esas adquisiciones para poder garantizarles por lo menos una rotación en esta cadena alimenticia y puedan tener liquidez. Hoy día mismo nosotros hemos hecho una adquisición, por ejemplo, de 100 sacos de arroz a los molineros, y eso por lo menos va a empezar a generar un movimiento. Qué buena acción del haber entregado estos 200 millones, que obviamente va a incidir primero en la mejora, por lo menos parcial, de algunas economías, digamos, principalmente de los productores del campo, y luego va a permitir por lo menos una entrega racional y programada, porque tenemos tres semanas para poder hacer todo, una calendarización, una distribución, una priorización, y espero que realmente nos llegue a la mayor cantidad de gente, ¿no? Correcto, alcalde. Gracias por habernos atendido. Vamos a seguir recogiendo más impresiones. Un abrazo. Estamos en comunicación. Muy gentil. Muy bien, señor presidente. Me llamó Ramón. Correcto, señor alcalde de Tarapoto, Tey del Águila Groner. Creo que este mensaje, esta parte del mensaje que Jarvis ha agarrado desprevenido a los alcaldes. Siento que no tenían calculado que el gobierno les vaya a decir, ¿sabe qué? Tengo 200 millones de soles y voy a transferir, va a ser proporcional a la población necesitar.